Repaso a la gran temporada del colchonero que tuvo solo un trofeo en la 14-15 y fue la Supercopa de España. Momento de comenzar una nueva temporada, molestando tanto al Real como al Barcelona. Pero está claro que a un partido todo puede suceder. La primera derrota llegó ante Barcelona y también el primer gol concedido en la temporada. Buen partido del Barcelona y un partido no bueno nuestro. La depresión llegó al final de septiembre. Primera derrota en la Champions League y un empate. Las sensaciones que perdimos dos puntos. Ante el Real en el derbi. Luego comenzó a volar alto. Una derrota en 24 partidos, 17 triunfos y 6 empates. Porque es un paso adelante que parece natural. Oblak fue la gran pared. Otra vez el arquero con mayor cantidad de vallas en blanco. Entre las mejores cinco ligas de Europa. De Axon Martínez se va en Navidad a Guangzhou. Que pagó 42 millones de euros. Celta y Medina, el Atlético en la Copa del Rey. Esto algo trae. Esto para el futuro algo trae seguro. Y derrota ante Barcelona permitía a los cotalanes ponerse por delante. Tres puntos de los colchoneros. Creo que fuimos el Atlético de Madrid. Creo que más claro definirnos nosotros como equipo es presentar el partido de hoy. Piezmann anotó goles en siete partidos consecutivos en la liga para terminar la temporada como el goleador del equipo. Estamos hablando de un jugador de Italia Mundial. Que no solo hay que darle valor al trabajo ofensivo que hace, sino también al trabajo defensivo. Porque da mucho al equipo. Renace también el niño Fernando Torres. Todo lo que le está sucediendo en Meritodell. Meritodell decía el Cholo y luego Champions League. Penales para llegar a los cuartos. Luego Saúl abre la puerta de San Siro. Alcanzando la final. La verdad que llegar a una final después de haber dejado en el camino a dos de los tres mejores equipos del mundo. Nos pone muy contentos. Sin chance en la liga. Objetivo total. Un poquito más nos faltó. Porque lo que se ha hecho es tremendamente importante. Era la Champions. Que tampoco se dio en definición por penales. La única manera de seguir insistiendo es trabajando. Que es un momento para pensar. De parte mía. Y en ese momento estoy. Con contrato el Cholo dejó esa frase. ¿Seguirá en el equipo? ¡Seguirá en el equipo! ¡Seguirá en el equipo! ¡Seguirá en el equipo! ¡Seguirá en el equipo!